¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a ver cómo luce el eFootball en mi nuevo PC, en el cual ya lo tengo todo configurado. De hecho, le he puesto la nueva tarjeta gráfica, la RTX 260, más que suficiente. Así que bueno, estáis viendo el menú principal del eFootball. Os voy a enseñar cómo lo tengo todo ahí, calidad alta, vale, lo más alto que hay. Y bueno, pues vamos a jugar un partido, los controles por defecto. Vamos a ver qué tal. Entonces, partido auténtico y vamos a jugar con, pues, Liga Inglesa... Pues no lo sé, tenemos ahí unos cuantos equipos, eh. Me río porque estaréis diciendo... ¿Eh? ¿Surfer? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué versión es esta? Bueno, es la versión de PC, chavales. No hay ningún secreto. Lo que pasa es que está desbloqueado. Qué grande la comunidad. Entonces, pues ya que estamos, vamos a jugar con mi Madrid. Claro que sí. Y vamos a jugar a Sudamérica. Ahí tenemos de la Liga Argentina. Argentina, fijaos qué maravilla, eh, chavales. El PC, el PC, eh. Es otro mundo. Y bueno, venga, vamos a jugar con... A contra Boca. Ahí está, ¿vale? No voy a coger los equipos que están ahí en la demo. Entonces, a ver, eh, Real Madrid, Boca. Eh, Estadio. Pues vamos a jugar en el... Allianz. Venga, va. Ahí está, perfecto. Y todo lo demás lo dejamos tal cual, ¿no? Y todo esto es muy fluido, tío. Bueno, la verdad que noto bastante la diferencia. Pero muchísimo. Muchísimo. Las texturas ya no cargan como antes. Como la versión de Play 4. Claro, es que en sí el juego está mal optimizado. Ahí está mal optimizado. No, para empezar el partido hay que omitir un montón de historias, eh. Por favor. Venga, vamos. Dejo todo esto para que veáis, pues, cómo fluye. 60 frames estables, eh. Claro, yo la prueba... Cuando jugué tenía la 1060. Una tarjeta gráfica, vamos. Señó una tarjeta gráfica. Y... Me iba a 50 frames más o menos. Porque el juego no está optimizado. Está claro. Pero, bueno, se nota bastante. Lo que pasa es que, bueno, pues... No puedes tener un ordenador de la NASA para poder mover un juego de fútbol. No. Bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Luego veremos un poquito las caras ahí en el segundo tiempo. Ya os digo, donde más he notado la diferencia, aparte del tema gráfico, en las texturas que no cargan lentamente. Bueno, pues... Vale, con la cámara de esta estadio. Vale. Vamos a hacer un cambio de juego. Va, va a 60 estables. Y el juego está capado en PC a 60. O sea, 60 frames. De ahí no pasa, tío. De ahí no pasa. Aunque tengas un monitor, vamos, espectacular. Que no, que no. Pero es que igualmente el juego no... Se ve lento, tío. Se ve lento. Y, bueno, es que el juego, pues... Lo he dicho mil veces. No, no... No está a la altura de lo que... En un principio tendría que ser un juego después de dos años de desarrollo. Porque, mira, es que cuesta muchísimo. ¿Es todo tan lento? Pues, ¿cómo que le falta, no? Y es así. Oye, si es que hasta con a mí pidió perdón. O sea, hay gente que dice surf, no sé qué. A ver, si con a mí pide perdón es porque se ha dado cuenta de que, oye, pues no. Pues mi juego no está bien. Y lo hemos lanzado de esta manera porque, pues, mira. Porque queríamos sacarlo antes que FIFA. Un día antes. Y se han equivocado. Bueno, lo que realmente criticamos. Criticamos eso. No un hecho de que sea los controles. A ver, hay que aprender... Si hay que aprender a jugar, pues aprende a jugar con nuevos controles. Sin ningún tipo de problema. O sea, yo he jugado un montón de juegos de fútbol. Y cada juego de fútbol es una historia. Y me acostumbro en lo que hay. Pero el juego está decente. Pero no como esto. Vale, entonces, claro. De eso nos quejamos. Que nos ha decepcionado. No que no nos guste. Porque tiene cositas interesantes. Yo lo he dicho en muchos vídeos. ¿Avanzaremos surfer o qué? Pero es la decepción. Es la decepción. Que después de un teaser de la hostia. Después de... Ahí está. De... De estar dos años jugando al mismo juego. El PES 20. El PES 21. Porque supuestamente se están enfocando a un PES totalmente nuevo. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Pues claro, pensamos que iba a salir un juegazo. No estamos pidiendo un juego perfecto de salida. Pero sí que un juego decente para que nos podamos acostumbrar a los nuevos controles. Solamente pedimos eso en la comunidad. Así que somos unos conformistas. Pero claro, una cosa es eso y otra es que se haga el juego de esta manera. En fin. Que le queda en trabajo. Le queda en trabajo a los de Konami. Está claro. No sé si lo que ha pasado aquí ha sido algo en el sentido de que es un producto que no tenían pensado lanzar. No sé. Es que pienso un montón de historias. Lo mismo el eFootball este lleva en desarrollo desde hace seis meses. Lo que te han pensado un momento era lo que vimos en el teaser. Lo mismo se han cambiado por algún motivo. Es que yo que sé. Vete a saber, chavales. Pero claro, lo que se puede hacer es ahora mismo, entre comillas, decir... Ah, pero bueno, hay que dar una oportunidad a Konami en un futuro. Pero es que son muchos años. Son muchos años dando oportunidades a Konami. Son dos generaciones. Entonces, claro, ya no. Ya se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Que además se han cargado unas cuantas sagas. Silent Hill. Mira, se queda pillado el jugador. Esa cosa es a lo que me refiero. O sea, le quito la pelota y se queda pilladísimo el jugador. Y yo quiero reaccionar. Mira, se va ese. Que son muchas cosas. Que el juego no está pulido. Y ya está. Y lo que tenemos que hacer es unirnos todos. A ver, que respeto a alguien que le guste. Vale, pero yo creo que lo suyo sería... Oye, pues no Konami. Te has equivocado. El juego, pues bueno, tiene cositas. Pero no. Hay que todos unirnos y decirnos... Oye, que no, tío. Que eso es una vergüenza. Os habéis cachondeado, chavales. Que el juego, pues bueno. Tiene cositas interesantes. Pero si no está acabado... Pues no lo saques. Alma de cántaro. Mucha gente dice... Es que esto es una demo. Una alfa. No puedes sacar tampoco una cosa así. A Benzema. Alfa body ni nada. Vamos. Mira, vale, vale, vale. A lavar, cuidado. Oyyy. Venga, vamos a ver las caras. Me estoy rayando bastante, tío. Vamos a ver las caras. Cuidado, eh. Vamos a empezar ahí. Chep. Por Courtois. Ahí está. Courtois. Las caras están bastante... Bastante bien. Lo que pasa es que tampoco llega a un nivel de Next Gen, eh. Ya veremos la próxima actualización. La famosa actualización de noviembre. Si es que ya vamos esperando a Konami. Vamos. Mira, Luca. Ole. Ahí estáis viendo. Mira a Tony. Ídolo. Modric. A Valverde, tío. Bueno, tampoco está tan mal, eh. El pelo. Camavinga. Ahí estáis viendo. Vinicius. Nada, Vinicius. Quédate recto ahí. Bien. Vea. Está bien, eh. Vamos a continuar. Venga, va. Vamos ahí un poquito rapidito con los jugadores de... De Boca. Ahí estáis viendo. Vamos a estar mejor, eh. A ver, algunas mejores que otras. Está claro. El pelo no se mueve. En FIFA sí. En FIFA, la verdad, que eso está muy guapo, tío. Como se mueve el pelo. Aquí parece que está engominado. Pero bueno. Ja, ja. Lo paso así rapidito, ¿eh, chavales? Está guapo, eh. Y el balón. Y el césped, pues, bueno. Césped tampoco está tan mal, eh. Césped está bien. Pero claro. Si al día de gráfico, te ponen las repeticiones y está chulo, tío. Pero luego estás jugando el partido y no parece un juego en X-Gen. De verdad. Es que le falta mucha chicha. Mucho trabajo. Pero bueno. Podemos hacer algún que otro directo. Enseñando las caras, ¿vale? De un montón de equipos. Dejándolos en los comentarios. Oye, sí, pues, sí, surfe. Un directo estaría guapo. Vale, porque si no, el vídeo se va a hacer. Muy largo. Vamos a chutar ahí con Benzema. Nos preparamos. Los disparos también son muy... Habéis visto cómo va la pelota, ¿eh? La física del balón me gusta bastante menos que en el PES-21. Si es que, a nivel general, PES-21... Mira estos dos. A nivel general, para mí PES-21 sigue siendo superior. A nivel general, ¿vale? Con esto he de decir, pues, para repetir que este eFootball tenga cositas interesantes. Porque las tiene. Pero, a nivel general, la verdad que este eFootball, pues, le queda... Muchísimo trabajo. Y, como he dicho antes, pues, es lo que nos quejamos de... Pues, todo mundo. La comunidad en sí. Que es un juego incompleto y que no tuvo que haber salido. Y que, pues, nos ha decepcionado a todos. Y ya está. Y punto. Y se acabó. Madre mía. La última jugada. Vamos, ¿veis? Oh, madre mía. Bueno. ¡Qué fichales! Bueno, la verdad que en este PC es... De lujo. Pero, claro, tampoco es plan. De tener que estar ahí con una supergráfica y un superprocesador para que vaya bien. Todo carga muy rápido. Bueno, ahí... Y, bueno, en el gráfico, pues, lo he notado mejor. En fin, chavales. Bueno, nada. Quería probar cómo fluye el fútbol en mi nuevo PC. La verdad que fue. Pues, fluye bastante bien. Mucho mejor que antes, lógicamente. Pero el juego, lógicamente, no está optimizado. Hay gente que tiene una tarjeta gráfica de una 1060 o una... Bueno, 2060 igualmente. Tiene que estar mejor optimizado en el juego. ¿Vale? Pero, bueno. Aún así, no es un juego en X-Gen. Ni en PC, ni en Play 5, ni en Xbox Series X. ¿Vale? Pues, mucho. Oh, versión en X-Gen. Bueno. Tendría que ser aún mejor a nivel gráfico. ¿Vale? Nos esperamos más, lógicamente. Que al final, vuelvo a repetir. Es lo que nos quejamos a nivel general. De esa decepción que hemos tenido. Y, bueno. Pues, toca esperar. ¿Vale? Así que, chavales, hasta aquí este vídeo. Si queréis que haga un directo enseñando... Pues, un montón de caras. Me dejáis en los comentarios. Hacemos ahí un directo guapo. ¿De acuerdo? Así que, bueno. Espero os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.